El merchandising en la tienda Desde el punto de vista del distribuidor, la aplicación de una política de merchandising tiene, por objetivo fundamental, tratar de organizar su establecimiento para potenciar la venta de las referencias puestas a disposición de compra de sus clientes con el fin de obtener la máxima rentabilidad. Para conseguir este objetivo suelen emplearse varias técnicas. La animación en el punto de venta Las promociones Ventas con regalo Los concursos y sorteos Las rebajas de precios Las muestras gratuitas Y las degustaciones El lineal Frente al lineal es donde se realiza el acto de compra Todos los esfuerzos del marketing del fabricante y el merchandising del distribuidor se concentran aquí El lineal puede definirse como la longitud de exposición de los distintos productos en el lugar de encuentro donde acuden los consumidores Constituyen el soporte base de la exposición de los productos El acto de compra no está condicionado únicamente por el lineal Pero dado que es el último lazo entre producto y cliente Desempeña un papel muy importante en este proceso La utilización de la superficie de venta disponible es claramente consecuencia de una serie de razones Entre las que se encuentran como más destacadas Un riguroso control en la utilización de los espacios de venta La buena implantación de las distintas secciones que componen la oferta Y la máxima utilización de los lineales teniendo en cuenta las dimensiones de los productos Las principales funciones que cumple el lineal dentro de un establecimiento comercial son las siguientes Atraer y retener la atención del cliente sobre el producto Ofrecer el producto en las mejores condiciones de oferta Provocar con sus estímulos el acto de compra Facilitar los deseos de los consumidores Maximizar los resultados En cifra de ventas Beneficios Y rentabilidad de inversión El responsable de la gestión del lineal Debe tener en cuenta que lo importante No es la unidad de producto Sino la unidad de venta Para ello Tendrá en cuenta los siguientes principios Facilitar el reconocimiento instantáneo del producto por parte del comprador Dosificar bien las ofertas Conseguir la máxima atención a través de la correcta ejecución de las acciones de merchandising Y facilitar la reposición de los distintos productos vendidos Para obtener una buena presencia en los lineales es necesario Un gran conocimiento del punto de venta Puntos calientes y fríos Rutas típicas del cliente Flujo de circulación Marcas más buscadas Conocimiento de los lugares en donde se producen las mayores rotaciones Alcanzar un efecto de masa Cuidar la rotación y la reposición del surtido Para evitar roturas de stock Controlar la excelente apariencia de los productos y el mantenimiento del lineal Buscar el nivel adecuado para una visión del producto Y utilizar de forma sistemática los datos del mercado existentes Para mejorar la superficie ocupada por las marcas Lo definiremos como la variedad de artículos puestos a la venta en los distintos establecimientos Configura la imagen de las superficies de venta Contribuyendo a darle una personalidad propia De manera que ésta influye en la consecución de los objetivos comerciales Su valor, rotación y composición estarán en función de las características de cada superficie comercial Los establecimientos detallistas practican generalmente una segmentación de su mercado Por medio del surtido La profundidad del surtido mide el número de líneas de productos disponibles en la superficie comercial Su composición está ligada al lineal y a la rentabilidad Una vez que se han definido las líneas de productos Y el lugar que ocuparán en los lineales Se determinarán las marcas y sus referencias Todos los establecimientos comerciales Tienen que evolucionar con el tiempo Su surtido también Su